de San Judas Tadeo en la casa de Elia. Muchas gracias por su invitación, Elia, de celebrar la fiesta de San Judas Tadeo en su casa. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya hemos escuchado las lecturas y ya bendecí yo a este San Juditas tan bello. Ya está bien bendecido. También tienen a la Virgen de Guadalupe. Todos tienen, pero Elia me dijo que no tiene su casa bendecida. Entonces, ya que llegué yo, hay que bendecir su casa también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dígnate, Señor, bendecir a esta casa de Elia y de sus hijos. Jennifer. Jennifer. Ariana. Ariana. Y de mi hermano Juan. Y su hermano Juan. Y la Valeria. Valeria también. Gelasia. Gelasia. Sí. Y Silvia. Y Silvia. Gelasia. Qué bonito nombre. Gracias. ¿Cómo le dicen? Gela. Gela. Oh. Qué bonito. Pues dígnate, Señor, bendecir esta casa. Que ningún espíritu malo venga a este hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos nosotros a bendecir a todos ustedes también. bien. Y a todas ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias a los niños. Amén. Muy bien. Voy bendiciendo la casa. Sí, Padre. Y aquí sus alimentos. ¿Qué hicieron? Pozole, Padre. Pozole. Guau. Qué bonito. Y aquí. La cocina. No, muy bonita la cocina. Muy bonita. Que Dios los siga bendiciendo. Que no se les atorre nada. Aquí está la hoyota de pozole. Guau. Guau. Qué bendecidos. Con la hoyota de pozole. Guau. ¿Usted vende pozole? No, padre. ¿No? ¿No me está dando pozole? Guau. Es para todas Las Vegas. Buenas décadas. Guau. Guau. No, ok. Ok. También bendecimos. A mí. Ok. On el baño. Que no se les atorre nada. Amén. Ja. 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 pris Rockín. Qué bonito apartamento trae Gracias padre Estoy muy feliz y contenta que vino el padre Ay Tanto que le pido a mi Dios Yo estoy más contento De estar en su casa Ay padre, esta es su casa Ay gracias Esta es su casa, muchísimas gracias y estoy muy agradecida Ay Qué bendición Oh, se tiró ¿Quién? Mi hija Un calderazo Un colazo Quivo muy rápido el padre Un colazo Y también quiere que le bendizca esta agua Hola, bienvenidos Pasen, pasen Están en su casa Muy bien Pues Yo en mi primera iglesia Había un señor que siempre andaba atrás de mí Quería que yo le bendijera galones y galones de agua bendita Y una vez que me halló en un Walmart Y dice Padre bendizcame el agua Bendizcame el agua No tenía yo vida Porque él me buscaba Donde sea Para bendecirse sus galones de agua Y le dije Mire Manolo Le dije Mire Manolo Le dije Invítame a tu casa Y te voy a bendecir la llave Y vas a tener un chorro de agua bendita Y no me pregunten que si lo hice o no ¿Me creen capaz? Sí, padre ¿Me creen capaz? Sí Pero no les voy a bendecir sus llaves Pero el agua bendita es purificadora Muy, muy importante Y muy poderosa Así que regálele poquito a sus Son comandres suyas Ah, sí ¿Le entrego otras para que me las me diste? Sí Para que les regale a ellas Para que lleven ustedes también Agua bendita a su casa Gracias, padre Fantástico Tienen la veladora también de San Judas Tadeo Y todo Muy bonito Oh, wow Todas van a quedar bendecidas Ah, también, padre Me puedo pedir que pida por José Ah, está pasando por un dolor Que se apenas falleció tu esposa Oh, de veras Ya Oh, ¿cuándo te falleció tu esposa? Ah, me lo digo Oh, my God ¿Cuántos años tenía? 62 Oh, wow Qué joven Todos vamos a pedir por ti Ok Sí Vamos todos a pedir por José Y puedo también celebrar esta misa por su esposa? Sí Ok Ella se llamaba Güey Él Él se llamaba Güey Oh, Güey? Sí Era un Güey Ok ¿O era él? Sí Oh, tu esposo Sí Ah, tu esposo Sí Ay, discúlpenme No escuché bien No, no Ok No, yo no Tú sabes que yo no juzgo a nadie Y Nora Pedimos Pedimos por tu esposo Que se llamaba Güey Ok Muy bien Para que Descanse en paz Ok Y ah Cuando gustes y quieres una misa especial por él También te la puedo hacer Ok Con su foto y con todo Bueno Bendito seas Dios del universo Por este pan fruto de la tierra Trabajo del hombre Será para nosotros Bebida de Será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino fruto de la tierra Trabajo del hombre Será para nosotros Bebida de salvación Y nos ponemos de pie Y oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de mis manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por tu Hijo Jesucristo Por él Hoy celebramos Al gran santo del cielo San Judas Tadeo En su fiesta hoy Y también Pedimos por Güey Que falleció el domingo Para que descanse en paz Y unimos nuestras voces Al coro celestial Todos cantando Santo, santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles En el cielo Te alaba el coro de tu iglesia En la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan dándote gracias Lo pasó y se lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó y se lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco El Obispo George Leo Thomas Y todos los Obispos Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos difuntos Especialmente de Wey Y de todos Cuyos nombres mencionamos ahorita Para que así con María La Virgen Madre de Dios San Judas Tadeo San Benito Y todos los santos Podamos nosotros Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar por siempre Tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Damos hoy Nuestro pan De cada día Y perdón Nuestras consecuencias Como también nosotros Prolamamos El que nos ofrece No nos dejes caer En tentación Y líbranos de todo mal Amén Libéranos Señor De todos los males Y concédenos paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos nosotros Libres del pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Dense todos Una señal de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el cordero Este es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que tú entres A mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Mi alma Cuerpo de Cristo Nos guarde a todos A la vida eterna Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo De Jesús Amén Cuerpo de Cristo ¿Alguien más va a comulgar? Tiene Cuerpo de Cristo Ella no tiene primera comuna No Cuerpo de Cristo 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 Si alguno de ustedes También gusta Que les bendizca Yo su casa Yo bendizco casas A domicilio Solo tienen que ir Al santuario De San Benito En North Las Vegas 3040 O es Chayanne Avenue En la esquina De la Chayanne Y la Simons Y anotarse O hablarme Por teléfono 702-330-0035 Si quieren anotar El número 702-330-0035 Pero ella tiene mi número ¿Ok? Ok Si son Si son Si ocupan quinceañeras O bautizos O bodas por la iglesia Bodas por el civil Yo caso Por el civil En el estado De Nevada Entonces Lo que se les ofrezca Ahí estoy yo El domingo Cerebro Tres santas Misas Diez de la mañana Dos de la tarde Siete de la noche Para que Lleguen también Todos ustedes Bienvenido Bienvenido ¿Qué van a tener Músicos? Oh wow Qué bien Eso Todavía se acuerda De bailar a la cara Oh claro Muy bien Padre Yo sé bailar De todos Elia Si Algunos De tus Familiares Son gente buena Y todo Les puedes dar Mi celular Ok Ah ok Con el permiso De ustedes Si se los puedo Pasar Ok Pero si son Gente normal Que no me va a marcar A medianoche No padre No les pregunto Y si nada Porque la pregunta Hace dos días Que una señora Me marcó A medianoche Y me dice Padre No puedo dormir ¿Qué quieres que yo haga? No Que me puede rezar Claro O cuando me hablan A la medianoche Dicen ¿Y qué hacen? Pues estoy echado ¿Cómo están? Bien Gracias Llegaron Tarde Pero llegaron De eso se cuenta Lo bueno que están El pozole ya está Irviéndose Saben Elia Tienes que escuchar eso La primera vez Que yo estaba En México Y me dieron pozole Y no tenía nada De carne No más Esos Los granitos Y yo miro esto Y yo miro esto Pues yo pesaba 325 libras Y en mi país En Polonia Eso no No comen la gente No es comida de la gente Y yo lo miré Y dije Dios mío ¿Qué me creen? ¿Me quieren engordar o qué? ¿No? Porque nosotros no comemos eso No estaba Y no tenía nada de carne No más Puro maíz Puro maíz Agua Y ahí Ay, ay Sí Yo dije Ay Pero ya he probado yo Muy buenos pozole Muy buenos Para el 16 Ahí nos miramos Vamos a hacer más pozole Oh, wow El 15 y 16 Es mi cumpleaños ¿De noviembre? Sí Sí Ah, sí Tenemos fiesta Ambos días ¿Es de noviembre? ¿Este, padre? Sí, 15 Yo salí al 21 Oh Fantástico Yo cumplo 40 años este año ¿Cómo? ¿Estás joven? Es imposible creer Obviamente Yo voy a morir Seguro de 3 Oh Felicidades Gracias Bueno, pues déjenme darles una bendición El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La misa ha terminado La misa ha terminado Nos quedamos en paz Gracias a Dios Un aplauso a San Juan Hasta luego Muy bien Muy bien Pues que siga la fiesta De San Juditas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!